Varias menores desaparecidas en diferentes estados han sido localizadas en Chiapas, así lo informó la Fiscalía General de este estado. Estas menores habían sido reportadas como desaparecidas e incluso algunas contaban con alerta Amber y reportes de personas desaparecidas en sus entidades. Entre las menores localizadas se encuentran una de Tabasco, dos de Puebla y una de Ciudad de México. Aproximadamente 30 artesanos de 12 diferentes comunidades de Oaxaca, en su mayoría mujeres monolingües de la tercera edad, fueron defraudadas por un sujeto que les hizo la promesa de vender sus productos en el extranjero con la condición de pagarles una vez que hubiera vendido todos los productos. Este sujeto ya se encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva debido a que desde hace varios meses operaba en diversas comunidades recolectando las artesanías y defraudando a las y los maestros artesanos, a pesar de que hasta el momento se desconoce su identidad. El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Economía Social, impulsa la formación de una cooperativa con los ex empleados de Mexicana de Aviación. La compañía aérea que dejó de operar hace una década por los malos manejos de su entonces director general, Gastón Azcárraga. La INAES organizó siete sesiones informativas para los trabajadores de confianza, así como sindicalizados para buscar un modelo de negocio que permita aprovechar al recurso humano. La intención es impulsar una cooperativa sustentable que se nutra del conocimiento de los trabajadores de Mexicana para crear una empresa que genere recursos, es decir, un nuevo modelo de negocios. Se viralizó un video en donde se observa el rescate de una mujer que cayó a un socavón en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco. Esta mujer cayó al menos a metro y medio de profundidad. De inmediato, testigos que se encontraban en la zona se acercaron al enorme hueco y, con ayuda de una escalera, algunos hombres ayudaron a la abuelita a salir, tras asegurarse de que solo tuvo algunos golpes, ya que, por fortuna, este incidente no pasó a mayores. Un inmueble que servía como bodega clandestina para almacenar huachicol explotó este martes en la comunidad de Tierra Blanca, en Mazapa de Madero, Chiapas. Esta localidad está ubicada cerca de la frontera entre Chiapas y Guatemala. Tras este hecho, las enormes llamas alcanzaban tres metros de altura y consumieron inmediatamente la bodega. Presultamente, el combustible provenía de Guatemala y era vendido en Chiapas, entre las comunidades aledañas al lugar, a un precio menor del oficial en el país. Abigail Villegas, Noti13.